El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. ¿Qué haces? Yo he sido así, te lo odiaré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Fuegué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo rendir. I did it my way. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course and each careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew. When I belong, more than I could assume. I threw it on when there was doubt. I needed another man standing down. I faced it on and I stood for. I did it my way. My way. Thank you.